En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que la meta le da la forma al camino. Si queremos que la meta sea sanidad y santidad, entonces queremos que nuestra vida espiritual sea sana y sea santa. Como hemos visto en nuestra reunión anterior, hay una gran cantidad de peligros, errores en los que uno puede caer o ha caído, y en los que de hecho han caído muchas otras personas. Entonces, como el camino, pues es peligroso, uno tiene que saber cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, porque este camino tiene enemigos. Los tres enemigos más conocidos son demonio, mundo y carne, que aparecen representados en este esquema. En la parte inferior aparece el demonio, lo que hace o pretende hacer el demonio. En la parte de la izquierda, lo que pretende hacer el mundo. Y en la parte de la derecha, lo que pretende hacer la carne. La acción del demonio empieza por la inteligencia. Las del mundo y las de la carne empiezan más por la voluntad. Ustedes notan, que creo que cuesta un poco de trabajo en el video, pero ustedes lo pueden ver bien, Ustedes notan que hay una serie de palabras que están en esta tinta azul o celeste, o medio turquesa. Hay una serie de palabras que están en esta tinta, y luego hay otras palabras que están señaladas en un color mucho más rojo. Las que están puestas en esa tinta azul son cosas que son buenas en sí mismas. Son cosas buenas. Pero esas cosas buenas se pueden corromper, y es lo mismo que pasa con los alimentos. Si uno, por ejemplo, tiene una carne en buen estado, le hace bien, le fortalece, le nutre. Pero si es una carne que está dañada, o que tiene no sé qué tipo de bacteria, entonces en vez de hacer bien, hace daño. Lo que se corrompe, pues en vez de hacer el bien que podía hacer, termina haciendo daño. Entonces, lo que está aquí en esa tinta como azul, son cosas buenas. Cosas buenas y deseables de la vida humana. Por ejemplo, el correcto amor a uno mismo, el amor de sí. Eso es una cosa buena. Si uno se quiere, pues uno también quiere lo mejor para uno. Los grandes doctores siempre nos han hablado de cómo se necesita el correcto amor a uno mismo. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que una persona que cae en distintos vicios, por ejemplo, pues es una persona que se está dañando. O sea, esa persona parece que se odiara. Esto se nota, repito, especialmente con los vicios. Uno ve que, digamos, el caso de una persona drogadicta, una persona está destruyendo su cuerpo. Es impresionante cómo acaban su cara, su cuerpo. Se destruyen. Entonces, es obvio que si los vicios y pecados destruyen, lo destruyen a uno, la persona que se ama rectamente, correctamente, es una persona que busca lo que es virtuoso, lo que es correcto, lo que es sano y lo que es santo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que el amor de sí es una cosa buena. Uno tiene que aprender a quererse y tiene que aprender a valorar lo que uno es, sobre todo porque en lo que uno es se cumple lo que dijo San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si yo he recibido de Dios, por ejemplo, salud, pues yo amo mi salud, no solo porque es un bien, sino por aquel que me la dio. Y así con los demás dones. Si la persona tiene inteligencia o tiene simpatía, tiene liderazgo, tiene una capacidad de organización, cualquier cosa que tengamos que sea buena, es un regalo. Entonces, uno debe tener un buen amor de sí mismo. Pero si ese amor se corrompe, estas flechitas así torcidas lo que significan es corrupción. Si ese amor se corrompe, ¿qué pasa? Pues que entonces ese amor de sí genera ese amor de sí corrompido, ese amor de sí ya dañado, podrido, produce, en primer lugar, soberbia, y luego mentir y luego envidia. Esa es la filosofía de este cuadro que ustedes pueden ver aquí. Ahí usted puede ver todo lo que sucede. Tomemos el caso del mundo. El mundo, lo que llamamos aquí mundo, se refiere siempre a aquellos aspectos que son un poco más sociales. Después vamos a explicar cada uno de estos. Pero por ahora estamos tratando de entender el cuadro. Entonces, el mundo siempre tiene que ver con lo social, lo interpersonal. Hay una cosa muy buena en la sociedad humana. Esa cosa se llama honor. El honor, el buen nombre, es algo muy bueno en la sociedad. Creo que en nuestra época se aprecia poco el honor en sí mismo. Incluso, casi parece como un chiste cuando se habla de nuestros honorables congresistas y se sabe que se está diciendo como con ironía. Pero el honor es una cosa muy importante. ¿Por qué es importante el honor? A ver, el honor es el reconocimiento del bien que hay en otra persona. Esa es la definición de honor. Entonces, ¿qué quiere decir el honor? El honor es la brújula que uno tiene desde la infancia, desde la adolescencia. Es decir, uno mira hacia lo que es honorable. ¿Qué pasa cuando se le da honor a un criminal? Cuando se le trata como si fuera una gran persona, cuando se exalta su figura. En muchos lugares de México, sobre todo del centro hacia el norte de México, hay casi una tradición de hacerles cantos muchas veces elogiosos, casi épicos a los narcotraficantes. Eso hace un daño terrible. Hace un daño terrible. porque cuando se le da honor al criminal, se está animando a la gente a que siga esa ruta. Lo mismo sucede en muchos de los personajes de la farándula. se les trata con gran honor y entonces tenemos el gusto de hoy con nosotros en nuestro programa está esta gran actriz. Resulta que es una mujer de vida escandalosa, pero se le está dando aplauso, se le está dando honor. Ese honor trae la corrupción, acuérdate, la flechita así torcida está indicando proceso de corrupción y ese honor cuando se corrompe produce la idolatría de la apariencia. Otra cosa que es muy importante es el mérito. El mérito es parecido al honor. El mérito se refiere no a la persona que ha hecho las cosas bien, sino a lo que se ha hecho bien, a la obra buena. No a quien la hizo, sino a la obra buena. El mérito es algo muy importante. El mérito es una guía muy parecida a la del honor porque lo que es digno de mérito, pues, ¿qué quiere decir? Que eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando el mérito se corrompe produce una cosa que luego explicaremos y que se llama aduana del pecado. Pero el mérito es una cosa muy buena, que se reconozca lo que es bueno. Así como hay que reconocer a los que son buenos, también hay que reconocer lo que es bueno. Eso hace mucho bien, mucho bien. Esa es una de las razones por las que nosotros leemos vidas de santos. Al escuchar lo que hizo tal santo, entonces uno oye que San Bonifacio predicó con perseverancia y con generosidad en lo que hoy es Alemania hasta el día de su martirio porque murió mártir. Entonces, uno piensa en lo meritorio que es eso que él hizo y uno dice es admirable el sacrificio de él en medio de esas tribus germanas, esas tribus alemanas, lo que hoy llamamos Alemania. entonces el honor es una cosa buena pero se puede corromper y se vuelve culto a la apariencia. El mérito es una cosa buena pero se puede corromper y se vuelve aduana del pecado. La unidad, hombre, la unidad es una cosa tan preciosa que la encontramos en la súplica de Cristo. Recuerdas que en el capítulo 17 de San Juan Cristo tiene su súplica, ¿no? Que sean uno. Es la gran oración de Jesucristo. La unidad es algo precioso, la unidad en forma de alianza, la unidad en forma de benevolencia, de amistad, la unidad es un bien precioso pero si la unidad se corrompe se convierte en una cosa que se llama totalitarismo que tiene muchos rostros, muchos rostros. Entonces, fíjate cómo este cuadro funciona. El cuadro funciona de esta manera. los azules están indicando cosas que son positivas pero si esas cosas positivas se dañan entonces producen esa serie de daños. Miremos finalmente aquí otras cosas que son buenas o que por lo menos son propias de nuestra naturaleza. Resulta que es propio de nuestra naturaleza la fragilidad. Nosotros somos frágiles. Eso no suena tan bueno. Aunque hay un prefacio de la misa que dice que Cristo hizo de la fragilidad no de los mártires hicieron de la fragilidad su propio testimonio. O sea, la fragilidad puede tener una cosa buena. Una cosa buena. Entonces, por ejemplo, uno sabe que a San Sebastián lo ataron y lo mataron a flechazos. Por supuesto, ¿por qué se le podía matar a flechazos? Pues porque su carne como toda carne humana es frágil. Pero la manera como él murió mientras era atravesado por esas flechas es tan bella que ha hecho de la fragilidad su testimonio. Dicho de otra manera, si su piel hubiera sido piel de rinoceronte, ¿cuánto es el espesor de la piel de rinoceronte? Es una piel espesísima. Es tal vez la coraza más gruesa que conocemos en el reino animal. No tiene, en ninguna parte tiene menos de 5 centímetros y en la piel, la sola piel y más allá en muchos sectores de su cuerpo el rinoceronte tiene hasta 10, 15 centímetros de piel. O sea, realmente es una corazada. Entonces, si San Sebastián hubiera tenido piel de rinoceronte, pues seguramente no lo hubieran podido matar de esa manera. Pero la fragilidad es propia de nuestra naturaleza y puede ser buena, puede ser buena. Pero fácilmente la fragilidad se corrompe y vamos a ver que la fragilidad produce una cosa que se llama secta. Nosotros tenemos otra cosa parecida a la fragilidad que es la necesidad. Las necesidades humanas son muchísimas. Uy, hay tantas necesidades humanas. Uno necesita descanso, necesita alimento, necesita bebida, necesita dormir, necesita afecto, uno necesita muchas cosas. Esas son necesidades. Pero si la necesidad se corrompe, esa es la obra de la carne, corromper esas necesidades, entonces uno termina idolatrando el placer. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad de comer, pero si yo tomo esa necesidad de comer y se corrompe esa necesidad, entonces voy a caer en un pecado que se llama gula. Y así con las demás cosas. Yo necesito descansar, pero si yo empiezo a descansar la noche, la mañana, la tarde, mediodía, entonces esa molicie, esa pereza, ya no es buena. Entonces, tenemos fragilidad, tenemos necesidad y tenemos una cosa característica de la carne humana que es la comunicabilidad. Comunicabilidad, ¿qué quiere decir? Que usted para comunicarse siempre utiliza su cuerpo. Estas tres palabras son muy importantes para entender para el concepto bíblico de lo que es carne. Cuando usted oiga hablar de carne en la Biblia y en la mayor parte de los buenos autores espirituales, carne significa fragilidad, necesidad y comunicabilidad. ¿Es malo eso? No es malo eso. Si Cristo no fuera frágil, no podría padecer por nosotros. Si Cristo no fuera necesitado, no podría haber entregado su vida por nosotros. si Cristo no fuera comunicable, Él es comunicable por la carne. Por eso en el sacramento, cuerpo de Cristo, Cristo es comunicable por la carne. Esa frase, siempre recordar la frase de San León Magno, lo que era visible en la carne de Cristo ha pasado a los sacramentos. Entonces, Cristo es comunicable por la carne. Estas cosas son buenas. Mira, la fragilidad, como todavía les veo cara de escepticismo, tengo que seguir insistiendo en esto. La fragilidad es buena porque si uno no tiene algo de fragilidad, uno no tiene compasión. Fíjate que la misericordia requiere de ser vulnerable. O sea, tú tienes que ver a la persona que sufre y tiene que afectarte ese sufrimiento. Una persona que tenga coraza de rinoceronte, entonces, ¿qué pasa? Que una persona que es así dura encuentra a la persona que sufre y no le duele. No es posible la misericordia sino una cierta fragilidad, un dejarse afectar. La necesidad es muy importante. La necesidad es muy importante entre otras cosas porque la necesidad nos rescata muchas veces de la soberbia. Hay una relación un poco un poco extraña entre esto de los pecados de la carne y los pecados propios de la acción del demonio. Hay una hay una relación un poco extraña. De eso habla por ejemplo San Agustín. Dice San Agustín que Dios detesta tanto pero tanto la soberbia ¿dónde está la soberbia? Detesta tanto la soberbia que a veces para ayudar a destruir la soberbia permite que las personas caigan en pecados de la carne. Es decir que el pecado de la carne de tal manera resulta humillante que este pecado pelea contra este pecado. Es una cosa extraña. Bueno yo creo que ya entendemos el esquema general. El esquema general es que hay muchas cosas que son buenas sobre todo buenas en la medida en que son parte de nuestra naturaleza humana y esas cosas que son buenas sin embargo se pueden corromper. La obra del demonio la obra del mundo la obra de la carne es precisamente corromper eso. Bueno entonces hablemos un poquito de cuál es esta obra del demonio. Es un dato de fe de la iglesia que existen los ángeles tanto los ángeles buenos a los que solemos llamar santos ángeles entre los cuales están nuestros ángeles custodios. Entonces tenemos los ángeles buenos que son los santos ángeles y tenemos los ángeles caídos usualmente conocidos bajo el nombre genérico de demonios. Es también doctrina común de la iglesia que el pecado fundamental del demonio cuando se utiliza el singular es porque se cree que la rebelión de los demonios empezó en alguien en uno de ellos a ese al que a veces se le llama diablo o satanás a ese por el que empezó la rebelión se le llama así en singular el demonio el pecado fundamental del demonio y de los demonios fue un pecado de soberbia es decir ese pecado está resumido en la frase no serviré la frase del demonio es esa no serviré es decir no me humillo no reconozco a Dios como Dios dicen muchos autores que ese ese primer ángel caído que arrastró en su rebelión a muchos otros ese primer ángel caído era absolutamente esplendoroso era el portador de la luz portador de la luz es lo que significa lucifer era el portador de la luz pero llenándose de soberbia sobre la grandeza de su propio ser no quiso abajarse delante de Dios ese fue el acto de rebeldía del demonio entonces el pecado fundamental del demonio es el pecado de soberbia y lo primero que quiere causar el demonio en nosotros es precisamente la soberbia en que se manifiesta la soberbia pues se manifiesta en un poner por delante de todo lo demás por delante de Dios por delante de la verdad por delante de la experiencia y la enseñanza de otros poner por encima de todo mi opinión o mi gusto o mi ganancia o mi provecho lo característico de la obra del demonio es el mi es el yo y detrás de todo ese mi y detrás de todo ese yo que es lo que hay hay soberbia es evidente el daño que causa la soberbia en el camino de la vida espiritual es evidente lo que causa ¿por qué? porque si nosotros vamos a recorrer un camino que es lo que hemos dicho que nosotros vamos a recorrer un camino pues en ese camino yo necesito guía si yo caigo en la soberbia he perdido la guía es como ir en una noche oscura en un lugar que yo no conozco y cometer la estupidez de apagar la única linterna que tengo eso es exactamente lo que produce la soberbia entonces la soberbia es la peor de las desgracias y es tan grave el daño que causa la soberbia que la biblia nos asegura Dios resiste a los soberbios es decir automáticamente la persona que cae en soberbia se declara en guerra contra Dios una guerra que no puede ganar por supuesto las consecuencias de la soberbia son muchas pero la primera de esas consecuencias es lo que nos dice también la biblia el demonio es el mentiroso desde el principio efectivamente porque a ver hay una verdad y es que Dios es mayor que todos eso es una verdad si yo no quiero someterme a Dios entonces tengo que vivir en la mentira porque tengo que reconocer que Dios es mayor para no reconocer eso tengo que mentir es tan tan grande ese aspecto de la mentira que en algunos exorcismos de los que uno puede tener noticia el demonio trata de no mencionar a Dios no mencionar a Cristo no mencionar a la Virgen porque por supuesto todas esas son derrotas son las derrotas del demonio entonces de que manera le habla el demonio pues a través del poceso como le habla el demonio al sacerdote que realiza el exorcismo le dice por ejemplo tu jefe refiriéndose a Dios en la vida de esa persona como si estuviera negando que es también su jefe pues de hecho sabemos que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en el abismo o sea que el demonio tendrá que salir de todas maneras por el poder de Cristo pero no lo reconoce es decir lo padece lo sufre pero no lo reconoce expresiones semejantes y algunas otras que son puras blasfemias utiliza el demonio cuando se trata de la virgen a la cual le tiene gran terror porque el demonio le tiene terror a la virgen porque resulta que la virgen es la imagen dentro del mundo creado es la imagen perfecta de la victoria de Dios y de la derrota absoluta del demonio lo más humillante para el demonio de la derrota que sufre con la virgen maría es que la virgen maría como ser en cuanto ser es menor que el demonio que es un ángel o sea seamos claros los ángeles son en cuanto criaturas son muchísimo más perfectos que nosotros muchísimo más poderosos que nosotros muchísimo más bellos que nosotros entonces que una criatura menor que es la virgen le venza le haya vencido de una manera tan completa es la humillación más dolorosa entonces ¿cuál es el miedo que le tiene el demonio a la virgen? es el miedo al dolor que siente de su humillación fíjate como todo va en la soberbia por supuesto si hay soberbia y hay mentira entonces tiene que haber envidia ¿la envidia qué es? ¿qué quiere decir la envidia? etimológicamente envidia viene de invidere invidere en ese caso quiere decir el mirar mal el mirar mal el bien del otro la envidia es la mirada torcida al bien del otro es la rabia o el odio hacia el bien que ha recibido la otra persona y entonces ¿cuál es la envidia del demonio? pues es que hay que saber que en la creación hay dos criaturas que somos reflejo de Dios una criatura es el ángel y otra criatura somos nosotros los humanos los ángeles son imagen de Dios y nosotros somos imagen de Dios entonces ¿por qué está la envidia hacia el ser humano? la envidia que tiene el demonio hacia el ser humano ¿por qué está esa envidia? pues esa envidia tiene una razón de ser y es que él al desfigurarse al romperse al destrozarse a sí mismo por el pecado ha en cierto sentido perdido esa imagen de Dios en cambio en nosotros esa imagen está la tenemos por naturaleza porque todo ser humano es imagen y semejanza de Dios pero es mucho mayor la semejanza con Dios allí donde hay bautismo y allí donde hay crecimiento en la gracia entonces hay una envidia una envidia terrible porque es tener algo que él no puede tener entonces estas son las acciones del demonio ahora bien los demonios tienen un tipo de inteligencia distinta a la nuestra resulta que la inteligencia que tenemos nosotros esto es enseñanza de santo Tomás la inteligencia nuestra se llama discursiva es decir nosotros utilizamos el discurso discurso ¿qué significa? avance nosotros avanzamos en el razonamiento vamos de unas verdades a otras de unas verdades a otras nuestro conocimiento es discursivo ese conocimiento discursivo tiene otro nombre se llama conocimiento racional nosotros utilizamos la razón para obtener unas verdades a partir de otras la inteligencia que tienen los ángeles es más parecida a la inteligencia que tiene Dios la inteligencia de los ángeles es intuitiva completamente es decir contempla la verdad en su esencia completa desde el primer momento nuestra inteligencia es discursiva que es un modo imperfecto de inteligencia porque está sometido al tiempo como nosotros estamos sometidos al tiempo los ángeles no están sometidos al tiempo como los ángeles no están sometidos al tiempo su inteligencia no es discursiva sino intuitiva la inteligencia intuitiva intu en latín significa contemplación el ver en un golpe la verdad el ver en un solo instante la verdad esto que quiere decir que como la inteligencia nuestra es racional o sea es discursiva nosotros tenemos posibilidad de retractación y de arrepentimiento observe usted ese detalle porque el ser humano tiene capacidad de arrepentimiento porque usted puede descubrir una verdad que antes no había descubierto eso se nota muy bien por ejemplo en la parábola del hijo pródigo usted recuerda que en la parábola del hijo pródigo él cuando se le acabó el dinero y se le acabaron los amigos y se le acabaron las fiestas cuando se le acabó todo él descubre algo en la casa de mi padre cuantos jornaleros viven mejor que yo o sea que él hizo un descubrimiento que no había hecho hizo un descubrimiento ese descubrimiento es lo propio de una inteligencia discursiva una inteligencia racional como nosotros tenemos inteligencia discursiva es decir como nuestra inteligencia está sometida al tiempo uno tiene chance como decimos popularmente uno tiene chance de arrepentirse porque usted puede descubrir que Dios es mejor de lo que usted pensaba usted puede descubrir que Dios es más grande más poderoso más misericordioso de lo que usted creía por eso usted se puede arrepentir usted puede cambiar los ángeles no pueden cambiar porque los ángeles no pueden cambiar porque el cambio requiere que haya tiempo resulta que los ángeles ni los malos ni los buenos tienen tiempo eso quiere decir que estas acciones de los demonios que los dañan a ellos y acciones con las que ellos pretenden dañarnos a nosotros estas acciones no tienen arrepentimiento en ellos no tienen arrepentimiento ¿por qué? porque ellos no tienen tiempo y el que no tiene tiempo no puede descubrir una verdad que no supiera ni puede dejar de afirmar algo que antes afirmó por eso se dice que los ángeles tienen un solo acto libre en toda su existencia en ese acto libre ellos reconocen la bondad la grandeza del ser de Dios aunque no completamente pero se dan cuenta de quien es Dios y escogen si servirlo o no servirlo ese es el único acto libre de los ángeles si el ángel escoge servir pues esos son los santos ángeles y su decisión es para siempre si el ángel se niega a reconocer la grandeza de Dios que es puro amor entonces tenemos lamentablemente un ángel caído bueno esta es esta es la estructura llamémoslo así de la acción del demonio ¿qué produce esto dentro de la vida espiritual y sobre todo ¿cómo puede defenderse uno de esto? es muy importante pues es evidente que hay que luchar ante todo contra la soberbia y debemos luchar contra la soberbia especialmente contemplando a Jesucristo mirando la humillación de la encarnación mirando la pobreza de nuestro Señor mirando su mansedumbre y su cercanía con los más necesitados pero sobre todo mirándolo en la cruz mirándolo tan humillado nosotros hemos de aprender repasar y repetir continuamente la enseñanza de la humildad porque hay que luchar contra esto y hay que luchar contra la mentira y ¿qué nos ayuda a luchar contra la mentira? muchas cosas pero especialmente tres el examen de conciencia el concienzudo examen de nuestra propia vida eso nos ayuda a luchar contra la mentira yo tengo que decir la verdad luego nos ayuda la corrección fraterna hemos de vivir de tal manera que las personas que tenemos cerca se sientan libres para decirnos defectos y correcciones si nos volvemos como murallas inaccesibles si nos volvemos como ciudades que tienen elevadísimas barreras entonces ¿quién podrá corregirnos? pero es una desgracia no recibir corrección porque en las correcciones yo salgo de muchas mentiras mías entonces necesito corrección fraterna y necesito dijimos que eran tres y necesito del sacramento de la confesión porque hay una luz muy grande no solamente en la preparación del sacramento sino en el sacramento mismo hay una luz muy grande que me ayuda a salir de la mentira pero debo luchar también contra la envidia estamos luchando contra los frutos pestilentes que el demonio quiere arrojarnos a la cara estamos luchando contra eso entonces debo luchar también contra la envidia y cuál es la manera más eficaz y al mismo tiempo la más radical de luchar contra la envidia desear el bien a todos incluyendo aquellos que posiblemente nos hayan hecho mal y cuál es el bien que deseamos que se cumpla la voluntad de Dios en todos esa es la respuesta entonces en nuestras oraciones por los enemigos en nuestras oraciones por nuestros adversarios y en nuestras oraciones para que crezca y prospere la vida de la gracia nuestros hermanos estamos luchando contra la envidia entonces si usted hace oración por sus hermanos y usted pide bendición para ellos usted está luchando contra la envidia usted está venciendo la envidia y con respecto a los enemigos hemos dicho en muchas otras predicaciones que la oración más eficaz es aquella derivada del Padre Nuestro oración que dice Señor cumple tu voluntad en y ahí se dice el nombre de la persona si usted en su pasado tiene alguna persona con la que usted tiene algún tipo de resentimiento también conocido como cariñito aparte si usted tiene algún tipo de resentimiento si usted tiene algo contra alguien por favor haga esa oración porque esa es una cadena esa es una cadena eso no le deja avanzar a usted es muy importante todos encontraremos antipatías y gente a la que no entendemos gente con la que no nos entendemos gente que no nos entiende más grande o más pequeño todos vamos a vivir eso entonces es muy importante revestirse de esa oración y es muy importante en materia de envidia lo que dice el Salmo pon un sello en mi boca porque la murmuración contra la cual ha predicado tantas veces el Papa Francisco es uno de sus temas frecuentes de predicación la murmuración abre las puertas patentes a la envidia entonces que tiene que hacer uno uno tiene que guardar los pensamientos y sentimientos con la oración y guardar esa boca pero guarde esa boca cuide esa boca no se si soy claro cuide cuide esa boca no vaya a decir es muy importante eso por el contrario lo que usted ve que es digno de elogio no tenga reparo en decirlo lo que vale la pena dígalo bueno ese es el ataque entonces del demonio esto puede llegar de muchas maneras debo recordar con tristeza aquella frase que se dice de uno de los más terribles herejes de la historia de la iglesia el patriarca fue patriarca en su momento Nestorio el que dio origen al nestorianismo este hombre un historio de él se decía que solo leía los libros que él mismo escribía eso es lo propio de la soberbia es como encerrarse uno en sí mismo bueno el mundo el mundo corrompe el mundo el mundo corrompe que pues el mundo corrompe cosas buenas como son el honor como es el mérito y como es la unidad el mundo trae el imperio de la vanidad el oropel y la apariencia la fama y el aplauso el instrumento principal hoy por hoy el instrumento principal del mundo ¿cuál es? todo cristiano consciente debe saberlo la principal herramienta de lo que llamamos mundo hoy por hoy son los medios de comunicación que entronizan a ciertas personas que repiten y repiten ciertas ideas ideas y que por otra parte critican calumnian y hunden a los que quieren el poder de los medios de comunicación es muy grande y por eso ya tengo que adelantar una de las recomendaciones si yo no quiero que el mundo se adueñe de mí tengo que tener muy clara la rendija estrecha por la que yo me entero de las cosas del mundo ¿uno tiene que enterarse de lo que pasa en el mundo? sí claro y si soy monje contemplativo de la estricta clausura ¿tengo que enterarme? sí tengo que enterarme algo porque tengo que orar por esas personas pero la rendija debe ser muy estrecha pero muy estrecha y muy controlada porque si yo abro esa puerta esta riada del mundo que es el imperio de la apariencia a base de repetición logra muchas cosas muchas cosas una de las víctimas uno de los mártires de esa manera de obrar del mundo sin duda para mí es el Papa Benedicto desde antes de que él fuera Papa era impresionante la avalancha de cosas asquerosas que se decían de él la idea ¿cuál era? la idea era sepultar al Papa debajo de todo ese alud de basura que se decía contra él ese es el tipo de obra del mundo entre otras cosas esa idea del alud de la riada de la avalancha esa idea la tomo yo de nuestra amiga de Siena Santa Catalina que dice que el mundo es como un río río asqueroso pero muy potente que se va llevando a la gente entonces hay que defenderse contra el tema de la apariencia y para eso se necesita cierta distancia una herramienta muy importante es la distancia uno no puede estar enterándose de todo uno no puede estar con el oído ahí pegado únicamente a cuál es la última novedad sobre todo en aquellas cosas que uno se da cuenta que no tienen verdadera sustancia uno tiene que tener ese cuidado el mundo también crea lo que se llama la aduana del pecado ¿a qué llamamos aduana del pecado? la aduana del pecado es la red de complicidades que pretende presentar como un requisito que tú tienes que pecar red de complicidades que quiere presentar como un requisito que tú tienes que pecar ¿y qué significa eso de que tienes que pecar? pues piensa lo que le sucede por ejemplo a muchos en el mundo de la farándula que es donde más se nota ¿por qué menciono la farándula? porque la farándula es el paraíso del mundo entonces ¿qué pasa? que una determinada actriz para que le den papeles más importantes lo que sucedió con este señor Epstein en Estados Unidos el nombre de él no es tan importante pero el hecho es que este era un gran productor en Hollywood y entonces más o menos toda chica bonita que quería ascender en la carrera pues tenía que tener algo de sexo con él eso se llama aduana del pecado es decir tienes que hacer esto mal tienes que pecar o si no nunca vas a ascender eso se llama aduana del pecado la aduana del pecado es la corrupción de lo que se llama mérito la corrupción del mérito entonces eso es aduana del pecado si no pecas no asciendes una vez decía un sacerdote que estaba protegiendo su colegio creo que era lo que él tenía y entonces pues él dando sobornos a la gente de la secretaría de educación y entonces sacerdote y entonces alguien le habla al respecto y él dice es que sin esto me quedo sin colegio entonces eso se llama la aduana del pecado el mundo quiere ponernos la aduana del pecado la aduana del pecado a veces es un requisito dicho así de una manera descarada y otras veces es simplemente una opinión generalizada en muchas vocaciones este tema de la aduana del pecado tiene un impacto que otras personas no se dan cuenta pero como alguien tiene que decirlo entonces en este caso digamos que soy yo entonces mire por ejemplo esto resulta que eso pasa a veces con el tema de los psicólogos la idea que muchos psicólogos no todos hay psicólogos muy buenos y muy católicos pero la idea que muchos psicólogos y por supuesto psicólogas tienen con respecto al desarrollo humano es una cosa impresionante alguna vez hablando con una psicóloga me decía ella bueno yo supongo que usted como todos los sacerdotes pues usted tendrá sus propios enredos y su pareja y su esto pero así como tan natural como decir mira empezó a lloviznar es decir para ellos ellos tienen una cierta idea de lo que es normal eso también es aduana del pecado es decir eso está diciendo que lo normal es el pecado es la normalización del pecado si usted quiere poner otra frase no esa que yo me inventé ahí la normalización del pecado eso es propio del mundo entonces según esa normalización todo el mundo tiene que haber probado la droga todo el mundo tiene que haberse emborrachado hasta vomitar todo el mundo tiene que haber abortado todo el mundo esa es la normalización y ahí pasamos al tercer punto sobre el mundo que es el totalitarismo es cuando yo digo todo el mundo ese es el totalitarismo como quien dice ahora todos tenemos que admitir esto ahora todos tenemos que admitir el bisexualismo ahora todos tenemos que admitir eso es parte de la lógica del mundo eso tiene mucha fuerza mucha mucha fuerza y ahí entendemos lo que significa esa expresión que utilizaban los antiguos monjes recuerdas que ellos hablaban de la huida del mundo la huida del mundo no significa salir de este planeta ni significa que uno deje de alimentarse o de descansar o incluso de divertirse no huida del mundo es salir de este sistema que entroniza las apariencias que pone como requisito el pecado y que nos pretende obligar a que todos tenemos que pensar lo mismo por ejemplo el tema del feminismo ustedes deben saber en este momento que la vida religiosa salvo contadas excepciones está desapareciendo del todo en la mayor parte del norte de Europa es una cosa impresionante hay excepciones gracias a Dios pero la vida religiosa nativa yo lo vi por ejemplo en Irlanda viví en Irlanda del 2003 al 2009 entonces hablo de lo que conozco en esos seis años yo vi el declive espantoso de la vida religiosa particularmente de la vida religiosa femenina ¿por qué? por el totalitarismo feminista se supone que todas las mujeres tienen que obrar como obran las feministas y si tú eres mujer y no eres feminista entonces tú estás mal eso es muy grave uno necesita para librarse este totalitarismo uno necesita dos cosas que es necesario que ustedes escriban y que luego aparezcan en el hermoso resumen que tendremos esas dos cosas que usted necesita son un sano escepticismo que va unido a la segunda cosa independencia de criterio hoy por hoy la religiosa mejor dicho las religiosas del futuro que yo pienso que son ustedes porque yo ya prácticamente yo ya saqué voy de para abajo ya es una realidad yo tengo que asumir mi edad y asumir las cosas pero entonces que pasa que yo me voy y quedan ustedes con la idea de que ustedes no se mueren tan rápido entonces que pasa que ustedes deben pensar eso deben tener un sano escepticismo y una independencia de criterio porque es que quieren meternos a todos en todo y a veces las mismas instituciones de la iglesia ayudan a eso esa es una de las razones por las que los monasterios son tan importantes porque es mucho más difícil someter a un monasterio el monasterio está mucho más adaptado a crear independencia de criterio sobre todo si los religiosos o religiosas del monasterio son personas formadas porque si los religiosos y los monjes no están formados igual se los lleva a la riada entonces si tenemos monjes que son estudiosos formados humildes orantes y de criterio independiente ahí si es muy difícil que el mundo les gane esa fue la gran intuición de nuestro amigo San Bruno fundador de los de los cartujos y el lema de los cartujos es hay que sabérselo en latín por favor yo sé que algunas están estudiando griego hay que estudiar latín también aprender aprender cosas antes de que se envejezcan y ya uno dice ya realmente no dio más entonces lema de los cartujos la cruz permanece en pie mientras el mundo da y da vueltas entonces los cartujos dicen no dejemos que el mundo dé sus vueltas pero hay que tener un sano escepticismo y el sano escepticismo a ustedes ya les habrá tocado practicarlo alguna vez en alguna homilía hay veces que usted oye algunas cosas y usted dice bueno la consagración seguramente es válida y yo puedo comulgar pero pero estas otras ideas no señor no señor eso no es que porque me vieron monja ya me convencieron no señor eso no es así necesitamos monjes y monjas que tengan independencia de criterio sin soberbia que tengan sano escepticismo sin soberbia que estén formados que sean orantes porque ese es un baluarte para la iglesia un verdadero baluarte por algo tenemos esa gran religiosa alemana llamada Santa Hildegarda de Bingen esa es una monja con una tremenda independencia de criterio una gran mujer doctora de la iglesia declarada por el papa benedicto entonces esa es la lucha del mundo y esa es la manera de responder a ese ataque del mundo pero luego tenemos la carne la carne la carne tiene que ver con el hecho de que nuestra naturaleza humana es frágil es necesitada y es comunicativa y quienes son frágiles necesitados y comunicativos todos todos somos así todos somos así pero que es lo que pasa que llamamos pecados de la carne a la corrupción de estos tres aspectos la corrupción de la fragilidad produce secta expliquemos brevemente como sucede eso como es eso de que la corrupción de la fragilidad produce secta mire suponga que usted es una persona que se reconoce pues débil parte de la debilidad suya es que a usted le gustaría estar con otras personas que tengan las mismas ideas suyas eso es normal eso es perfectamente normal entonces usted se asocia con otras personas usted se vuelve muy amigo de otras personas entonces usted va formando grupito y el grupito el grupito llega un momento en el que se vuelve una especie de secta entonces ese es el peligro de la fragilidad que uno se asocie tanto con la gente que piensa como uno que uno se asocie tanto con la gente que es como uno que uno se asocie tanto con la gente que es de la edad de uno o del gusto de uno o del sexo de uno que uno se asocie tanto con las personas que son como uno que uno termina volviendo secta por eso ustedes se encuentran en Gálatas capítulo 5 encuentran que el apóstol San Pablo dice los frutos de la carne están a la vista y si usted mira los frutos de la carne no son solamente el problema del placer o la idolatría del placer no señor frutos de la carne que aparece ahí divisiones partidismos eso por qué porque se volvieron secta entonces uno de los grandes problemas del judaísmo fue la carne en qué sentido carne en que uno para sentirse fuerte uno se asocia con otras personas que piensen como uno que sean como uno que les guste lo mismo de uno cómo lucha uno contra eso uno tiene que luchar contra esto porque en un monasterio si empiezan a formarse partidos y grupitos y sectas tenemos un desastre se destruye la verdadera unidad no la unidad falsa que quiere crear el mundo sino la verdadera unidad se destruye cómo hay que luchar contra ese espíritu de secta la mejor lucha es amar mucho más la verdad en contra de la mentira entonces por ejemplo yo tengo una gran amiga es mi amiga mejor dicho mi amiguis grandísima amiga mía pero hay una frase que dice hay que ser amigo de platón pero más amigo de la verdad entonces esa frase se la atribuye a aristóteles entonces si yo soy amigo de platón pero soy más amigo de la verdad eso tengo que aplicarlo a mi vida y eso que quiere decir pues eso quiere decir que si yo soy amigo de la verdad si mi amiguis mi fantástica amiguis está diciendo una cosa que no es yo le mostraré con cariño y con respeto yo no estoy de acuerdo contigo esa es la manera de vencer el espíritu de secta entonces las dos herramientas para vencer el espíritu de secta son primera buscar la verdad hasta el punto de no temer manifestar nuestro desacuerdo con aquellas personas que nos son muy queridas por favor escribir rápido para que queden completos los apuntes es necesario aprender a decir la verdad a las personas que nos son más queridas cuando no estamos de acuerdo y la segunda herramienta que es muy parecida a la de la verdad cual es buscar en que tiene razón aquel que no está de acuerdo conmigo yo tengo que buscar en que tiene la razón esa persona para salir de mi espíritu de secta la carnalidad nos acecha a todos y mucha gente cree que el problema de la carnalidad es solo sexual que no le estoy diciendo que no es solamente sexual porque una persona puede que no esté cometiendo ningún pecado sexual y sin embargo está cometiendo este tipo de faltas que son carnales la otra no necesita explicación que de la necesidad se pasa la idolatría del placer en sus diversas formas ¿cómo puede ayudarse uno? pues se necesita sobriedad sobriedad es saber medirse en aquello que suple las necesidades sobriedad se necesita pero además se necesita penitencia necesitamos penitencia ¿por qué se necesita penitencia? porque Pablo lo dice Pablo dice que él somete su cuerpo porque si no se somete de alguna manera al cuerpo pues los deseos terminan ganándole a uno entonces se necesita sobriedad se necesita penitencia y todo lo demás que nos han dicho sobre la castidad vigilancia de los sentidos etcétera todo eso hay que tenerlo en cuenta pero sobre todo insisto aquí porque es lo que menos se habla sobriedad y penitencia eso se necesita pero cuidado porque acuérdate lo que dijo San Agustín la soberbia puede dañar incluso las obras buenas entonces usted empieza a hacer penitencia y usted empieza a llenarse de soberbia tenga cuidado con eso mejor un gordo humilde bueno sigamos la última es la comunicabilidad la comunicabilidad ¿qué es? la comunicabilidad es la característica que usted tiene por ser cuerpo a ver usted como me escucha a mí pues porque tiene oídos un poquito tapados pero pero tiene oídos usted escucha ve usted ve a través de los sentidos a través del cuerpo a través de los gestos a través de todo eso nosotros nos comunicamos la comunicabilidad es una maravilla Cristo también se comunicó a través de su cuerpo y se sigue comunicando a través de su cuerpo pero la comunicabilidad se puede volver complicidad que es hermana de ese espíritu de secta y la complicidad ¿qué es? la complicidad es ese nivel corrupto de comunicación según el cual nosotros ya no discernimos lo que es bueno sino simplemente acompañamos al otro y resulta que hoy mucho joven especialmente jóvenes creen que la amistad es complicidad no señor la amistad no es complicidad entonces ¿cómo hay que luchar contra la complicidad? pues hay que luchar a través de una buena comunicación y la buena comunicación siempre implica el uso correcto de la palabra entonces utilice usted correctamente la palabra utilice usted correctamente el lenguaje correctamente significa pues eso con verdad con rectitud utilice bien eso de manera que usted no caiga en estos errores de complicidad bueno estos son este es un mapa un mapa a gran velocidad pero este es un mapa de los grandes enemigos los llamamos aquí los enemigos del camino este es el mapa de los grandes enemigos del camino hay que tenerlo en cuenta este mapa este mapa nos interesa mucho porque si usted conserva este mapa yo fuera usted trataba de tener este mapa visible en alguna parte porque es que realmente aquí están los grandes desastres aquí está esta es la mata de los grandes desastres en la vida espiritual mire que uno se vuelve grupito o secta que uno se deja llevar por el placer cualquier tipo de placer que uno busca cómplices y no hermanos que uno se vuelve envidioso que uno oculta la verdad o no la dice completa o solo dice la verdad que le conviene que uno se llena de soberbia todos estos o sea estos son los grandes daños esos nueve que aparecen ahí en rojo son los grandes daños ¿y cómo sale uno de esos daños? pues hemos dado algunas soluciones algunas propuestas pero hay un elemento más que debemos mencionar y ese será el tema de nuestra siguiente charla y es la búsqueda de la rectitud y de la pureza la rectitud y la pureza son esenciales para que esto estos daños no lleguen hasta nosotros ni se propaguen gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con gloria y la intensidad en siempre por los siglos de los siglos Amén